y logran sancionar al conductor de un busito color blanco que había sido denunciado por manejo desordenado a través de las redes sociales. Las unidades del tránsito lograron ubicarlo a la altura de Villa Zahita, en Panamá Norte. Al momento de verificarlo, el bus no mantenía certificado de operaciones. Varios internautas se quejaron del manejo desordenado en esta zona y que eso es algo recurrente, sobre todo en los horarios de tráfico denso. Pidieron a las autoridades prestar más atención. Ahí está, pues, detalles de lo ocurrido en este caso en Panamá Norte. Ocurre también hacia la vía Puente de las Américas con los conductores de algunos de estos transportes anteriormente conocidos como piratas de la ruta de la Chorrera, de la ruta Atomontaña, Nuevo Emperador también, que para, pues, evitar el tráfico vehicular, el tranque que hay en la mañana y en la tarde, lo que hacen es que toman los hombros, pasan por encima de cualquier señalización, incluso hasta en las veredas montan estos vehículos, como ustedes pueden apreciar, poniendo en riesgo la vida de los demás conductores, de la población que va a esas horas a sus puestos de trabajo o intenta regresar a casa, incluso la vida de ellos mismos. Así que el llamado a la Autoridad del Tránsito y qué bueno que aquellos que logran grabar hagan llegar estos videos a las autoridades y se impongan las sanciones correspondientes porque esto sin duda constituye un peligro, una amenaza, para mucha gente en las calles.